¿Por qué estás acá y no en tu casa? Dejar un par de cosas que se me arruinen Como la cocina, no la pude levantar tampoco Y la heladera La tuve que dejar también ahí Pero la levanté un poco Así que se pudo salvar un poco la heladera Pero después lo demás Todo mueble, todo eso No pude sacar nada ¿Cuántas veces te pasó esto de inundarte Acá en la ribera de Quilmes? Y yo desde que estoy acá Porque es todo tierra Si hace un montón que no vienen arregladas Las calles, nada Las zanjas están todas tapadas Y hay algunas partes que hicieron todo material Lo demás todo tierra ¿Cuánta gente está en la misma situación Que ustedes acá en Quilmes? Y más o menos Vino como uno Y son como 100 familias más o menos Porque las demás ya Hay unas partes que hicieron asfalto Entonces eso es como medio que El agua no se llena mucho ahí Sino que va a la parte donde no hay Material, digamos Todo eso se va como Acumulando en una parte sola Donde esto Calle tierra Acá a la vuelta si vos te metés así No se puede meter porque Es muy bajo Y te hundís aparte Porque esto es tierra ¿Y se queda alguien cuidando la casa O la dejaste y que sea lo que Dios quiera? No, no Siempre alguno se queda Porque acá hay muchos oportunistas Que se agarren Es como que están vigilando Esperan que uno se vaya Para sacarte las cosas Lo poco que te queda Porque ¿Y son los propios vecinos O viene gente de otro barrio? No, no Son los de acá Es medio complicado Vivir acá Pero hay que aguántasela Pobrecitos se postulan Porque ellos No tienen nada que ver Pero los que están arriba A ver quién vino Después no vino nadie La ordenamos entre los vecinos Si tuviese que darle un mensaje A la gobernación Al intendente Quilmes ¿Qué le dirías? Y que pase por acá Que se dé una vuelta Mire Porque ahí lo estoy moviendo En la tele Pero él se queda Aquella parte Nunca viene para acá Donde estamos todos Bajo el agua Acá no viene nadie Y ustedes Ustedes que están acá Bajo el agua Con los vecinos Pasó la alerta meteorológico Están bajando las aguas Pero las inundaciones Tienen que dejarnos Algunas lecciones Por lo menos Algunas lecciones Esto que ustedes acaban de ver Es en una villa En la ribera Del río de Quilmes Si ustedes conocen En esa zona Saben que Hacia el río O sea Cuando uno va por la autopista Buenos Aires La plata Hacia el río Lo que hay son humedales Y ahí no debería haber Nada construido Por lo menos Si eso no fue Especialmente acondicionado Esa villa Que se armó ahí Ese barrio Que se armó ahí Se armó En los momentos En los cuales Todo se caía En la Argentina En los años 90 Cuando el aparato productivo Colapsaba Cuando la gente Se quedaba sin laburo Cuando no tenían Donde ir a vivir Se armó ese barrio Yo conocía a la gente Que lo armó Y lo armaron Como pudieron Pensando que en algún momento Ese lugar Se iba a urbanizar O algo iba a cambiar En la Argentina Y sin embargo Nada cambió Lo que tiene que dejar De enseñanza Esta inundación Es que Hay lugares Que están mal ubicados Que hay Que respetar Los humedales Hay que respetar Los lugares Donde los ríos Se expanden Y funcionan Como esponjas Y que no se puede Construir ahí No deben estar Los asentamientos No deben estar Las villas La gente más pobre La más desesperada Bueno Hay que reubicarla En otros lados Hay que tener planes Para reubicarlas En otros lados No se los puede dejar ahí Y después Cuando se inundan Tirarle un par de colchones Un par de chapas Y hasta que Aguanten Para la próxima inundación No Tampoco se puede permitir Que se construyan Countries En esos lugares Porque claro Los countries Tienen más plata Entonces ¿Qué hace? Se sobrelevan Y mandan el agua Para abajo Y que otro se joda Y tampoco se pueden permitir Los canales clandestinos Que desaguan Y hacen que los ríos Crescan Y desborden En las ciudades Las inundaciones Tienen que dejar Alguna lección El agua Está bajando Pasó el alerta Meteorológico Quedan 2.000 evacuados 4.000 auto evacuados Ya el gobernador Daniel Scioli De la provincia de Buenos Aires Volvió apurado Lo trajo A la sudestada Ya Macri Se dejó de dar consejo Porque alguien seguramente Le dijo Epa amigo Acuérdese Que a usted hace 2 años Se le murieron 8 personas Acá en Buenos Aires No está como para dar consejos En inundaciones Y Macri Hoy ya no habló de inundaciones Ya no ofreció más ayuda Y se mandó a guardar María Eugenia Vidal Candidata a gobernadora De la provincia de Buenos Aires También se va Este fin de semana De vacaciones Ya todo está volviendo A la normalidad Y lo que tiene que quedar en claro Es que las inundaciones Cada cual va a hacer foco Y va a repartir culpas Sobre 3 áreas Una es el cambio climático Los gobiernos Dicen claro Es el cambio climático Como si esto fuera un paraguas Que los disculpa De cualquier otra cosa El cambio climático existe Hay lugares en el mundo Que están padeciendo Fenómenos similares A los que pasamos En Argentina Pero esto no es excusa Se sabe Que el cambio climático existe Y porque se sabe Que va a venir Hay que estar preparado Para enfrentarlo El segundo punto de debate Donde algunos hacen foco Y otros dicen No, no Nosotros hicimos Es en la cuestión De las obras públicas Esta noche En tercera posición Les vamos a mostrar Las dos posturas Porque hay quienes dicen La plata del fondo hídrico No se gastó Y desde el gobierno nacional Están diciendo Si, si La plata del fondo hídrico Se ejecutó ¿Quién tiene razón? Se lo vamos a contar después En tercera posición Y por último Está la cuestión De los canales clandestinos Donde ahí sí Hay un debate fuerte Pero nadie se quiere meter Con la soja Es lo que yo les contaba ayer La soja da mucha plata La soja Ya lo vivió El gobierno nacional En el 2009 Cuando quisieron Ponerle más impuestos No pudieron con ellos Entonces Si no se puede A nivel nacional Tampoco se puede A nivel local Fíjense Algunos intendentes De las cuencas inundables Lograron Que en la legislatura provincial En la provincia de Buenos Aires Se hiciera una ley Para que La posibilidad De clausurar Los canales clandestinos No estuviera solo En manos de la provincia Sino que estuviera también En manos de las intendencias O sea Los intendentes Que son los que conocen Los lugares Que saben donde hay Un canal clandestino Para que pudieran ir Y decir Señor Usted no puede Canalizar El campo Y sacar el agua Para el río Porque nos va a inundar A todos ¿Saben qué pasó Con esa ley? Nunca Se reglamentó O sea que Al día de hoy Esto depende De la provincia Pero la provincia De Buenos Aires Es muy grande Es tan grande Como un país Y siempre hay excusas Para no encontrar Un canal Y si lo encuentran Hay alguno Que mete un amparo La sociedad rural Del lugar Mete un amparo Y entonces El canal sigue funcionando Y el agua Sigue drenando Nosotros hablamos Mucho de la provincia De Buenos Aires Pero donde mejor se ve Esto es en la provincia De Santa Fe Un pueblo Nosotros se los contábamos Ayer llamado Sandford Quedó totalmente inundado Nunca se había inundado Quedó totalmente inundado ¿Por qué? Porque los campos Empezaron a drenar el agua Hacia donde podían Y ahí terminó Recalando el agua En la ciudad ¿Qué pasó hoy? También se lo vamos a contar Se terminaron peleando Partido contra partido Vinieron Con topadoras Abrieron Los canales clandestinos Y derivaron el agua Hacia Casilda Y que se arregle otro No es así No puede ser Una lucha salvaje Entre quien le manda El agua al otro Tiene que haber Alguna instancia De regulación Si no hay una instancia De regulación Siempre Se va a seguir Inundando el más débil Bienvenidos Tercera posición Está bajando el agua Pero queda todavía Quedan los evacuados Queda el regreso A casa La casa Embarrada Y contaminada Cristian Balbo Está en Jauregui Jauregui Corregime Cristian Esto es Luján ¿No? Sí Así es Rolando Buenas noches Estamos a 8 kilómetros Del casco Histórico El casco urbano De la Basílica De Luján En la localidad De Jauregui Vos recién mencionabas El tema De los canales Clandestinos De la soja Bueno aquí justamente Toda esta zona De Jauregui Se inundó por ese motivo Por la decena De canales clandestinos Que desembocan En un arroyo Que luego termina En el río Luján Pero vos fijate Aquí están los vecinos Está Jorge Está Javier Los propietarios De todas estas viviendas Reina aquí la oscuridad No tiene energía eléctrica No tienen agua corriente Tienen perforación Las bombas no funcionan Y fíjense Quienes acaban de llegar Lo que llegaron son Los Boy Scouts Y las guías Con la comida Y el agua potable Para todos los vecinos Que quedaron Bajo el agua Vos fijate Mirá Aquí están En la caja De esta camioneta Con la polenta El tuco Los chicos Las chicas Que van recorriendo Casa por casa Suministrándole Por un lado El agua potable La polenta Y el tuco Así van recorriendo Aquí en Jauregui Son aproximadamente 150 Las viviendas Que se vieron afectadas Por la inundación Ellos lo que afirman Es que está el tema En los canales clandestinos Y también el tema De las urbanizaciones cerradas Construidas Sobre los humedales Ahora A ver Cristian ¿Ustedes? ¿Dónde pueden ir a buscar? Sí Antes de pasar a las chicas Una de las cosas Que más se escuchó A lo largo del día de hoy Tanto no sé En la ribera de Quilmes Como en Mercedes Como en Sanford En todos los lugares Es como ese primer momento De zozobra Donde la gente inundada Siempre dice la misma frase Nadie se está acordando De nosotros Después Es como que Tarda un par de días Hasta que el municipio La prefectura El gobierno nacional El provincial Se organizan Y más o menos Empiezan a tener Alguna capacidad De respuesta Y fíjate que siempre La capacidad de respuesta Inmediata Es la de los vecinos La de los voluntarios La de los solidarios Como en este caso Exactamente Aquí están Son los Boy Scouts Y las guías Ustedes están recorriendo La calidad de Jauregui Y entregando polenta con tuco Sí, nosotros empezamos Desde el jueves pasado Estamos haciendo La cena La merienda Repartimos la comida A la gente Porque está Como dijiste vos Sin agua Sin luz Y demás Y aparte Hacer un acompañamiento Desde lo que nos toca A nosotros hacer Como servicio Que es parte De esta actividad Que nosotros hacemos De ser guías Agua Scouts Y bueno Nada Dando una mano Apoyando en lo que podemos Porque es gente De nuestro pueblo Incluso familias mismas De nenes Que van a nuestro grupo Y estamos haciendo esto Con donaciones De la gente misma Del pueblo De otros lugares Incluso de otros grupos Scouts Otros grupos días Que nos han ido acercando Cristian Alimentos Sí, Rolando Preguntale con qué historias Se encontraron Por el camino En este reparto De alimentos Que las hayan impresionado Claro Vos sabés, Rolando Que aquí en Jauregui Ya viven Inundaciones tipificadas ¿Por qué? Porque padecieron Nueve inundaciones En los últimos cuatro años Esto es así Es decir No es la primera vez Que ustedes tienen que hacer Esta labor solidaria Ya el año pasado Empezamos con esto A hacer lo mismo Primero empezamos Distribuyendo agua Y después bueno La gente nos iba pidiendo cosas Velas O ropa El año pasado Juntamos mucha ropa Porque como que no tuvo Tiempo la gente De sacar nada Y bueno Y después empezamos Con el tema de la comida Porque veíamos Que estaban Sin ningún tipo De suministro De ningún servicio Y nada Bueno Aportamos lo que podemos Desde nuestra humilde posición Lo que podemos hacer Y bueno Eso Nosotros ahora Nosotros ahora En el grupo Nuestro Sobre Tropero Moreira Al lado de la capilla San Antonio de Padua Estamos Recibiendo donaciones De agua Alimentos no perecederos Pañales Y artículos de limpieza Que es lo que O sea Lo que se viene ahora Que una vez que la gente Pueda entrar a sus casas Ponerse a limpiar Más que nada Fundamental Artículos de limpieza Lo dejamos avanzar Porque la polenta Está caliente Rolando Y tienen que seguir Con la camioneta Repartiendo Y hay más historias Aquí Porque nos vamos a meter Aquí está la casa De Javier Y Jorge Porque repetimos A ver Acá Javier vive Desde el año 1980 Rolando Ya perdió la cuenta La cantidad de veces Que se le inundó la casa Y ya adaptó Tienen más inundaciones Que en el Delta Exactamente Y mirá La vivienda Desde aquí se puede ver Esto no es el Delta del Tigre Estamos en pleno campo En la zona de Jauregui A 8 kilómetros de Luján Pero vos fijate La reforma Que tuvo que hacer Javier Ya perdiste la cuenta La cantidad de veces Que se te inundó tu casa Y tuviste que elevarla Sí La verdad que sí O sea Inundaciones he tenido montones Y bueno Como no hay solución A la inundación Yo traté De hacer Lo que yo podía Con el alcance Que tengo Bueno Y pude levantar la casa Digamos Una parte de la casa Porque tengo la mitad Levantada Y la mitad abajo O sea Hay una parte de mi casa Que está inundada En alguna oportunidad Evaluaste mudarte Pero después dijiste No Reformo la casa Y que el agua venga Cuando tenga que venir La evaluación De mudarme Es imposible Porque o sea Uno vende un terreno Inundable Y el valor Es nada Y con ese valor No puedo comprar nada Entonces No me pude mudar Antes de irnos Preguntale En la medida Que pude Adapté Adaptaste tu vivienda A las circunstancias Sí Rolando Antes de irnos Preguntale Si ellos saben Por qué se inundan Sus casas Sí Aquí está Jorge Él también es vecino Y hablábamos puntualmente De los canales Clandestinos De la soja En esta zona Correcto Correcto Sí Además de los canales En realidad No sé si son de soja Sabemos que el canal Es seguro Pero hay taponamientos En todos lados No solamente De canales Clandestinos Hay emprendimientos Privados La zona de country Desde acá Hacia Pilar Es un enjambre De country Que invaden el río Que no cumplen Con lo que Deberían cumplir Es decir El municipio No tiene derecho A acercarse A limpiar el río Y sin embargo Un country Lo puede hacer Tranquilamente Sin ninguna intervención De manera oficial No hay nada Vos venís acá Hacés lo que querés Con el río Y nadie te dice nada Nosotros Que somos los damnificados No podemos Ni siquiera Pisar La orilla del río Rolando Jorge vino de Almagro Es porteño Vino a buscar Calidad de vida Aquí en contacto Con la naturaleza Año 2012 Y ya padeciste Cuatro inundaciones Tuvo que adaptarse A esta vida Bajo estas circunstancias Y denunciando Lo que está pasando Que tiene que ver Justamente Con las urbanizaciones Cerradas Sobrehumedales Con los canales Clandestinos Y la falta de obras Los mismos vecinos Son los que lo denuncian Y los que confirman Esta realidad Te agradezco el contacto En cualquier momento Volvemos a vos Sergio ¿Qué tiene que ver En qué medida Esto que nos está contando Cristian Con los damnificados De Jauregui Es algo Que ejemplifica Esta ocupación De la que vos hablás De los lugares inundables Todo Absolutamente todo Y tiene que ver Con los famosos Célebres Y tan mencionados En estos últimos días Humedales ¿Me dejás que te lea Un párrafo Cortito? La amenaza actual De inundaciones Debida a las crecidas Extraordinarias Propone de relieve La importancia De los humedales Como aliados Insustituibles En la protección De los ecosistemas ¿Sabés dónde está Este párrafo? En los fundamentos De un proyecto De ley De protección De humedales Escrito en el año 2013 Ajá Muy bien Ese proyecto De ley Muy importante Bien A juzgar por lo que está pasando ¿Qué pasó? Tuvo media sanción En el Senado Por unanimidad Bien Me hace acordar A la ley de bosques Y la ley de glaciares Bien Esto fue Noviembre del año 2013 ¿Sabés lo que va a pasar En noviembre del año 2015? No Va a perder Estado parlamentario Porque nunca Se trató En la Cámara de Diputados O sea Porque no le quieren Dar bola Efectivamente Nadie puede Alegar demencia En este tema Esto que les estamos dando Es literalmente Una primicia La ley Que podría Proteger los humedales En toda la Argentina Y particularmente En la Cuenca del Plata Es decir Entre otras La Cuenca del Río Salado La Cuenca del Río Luján A ver Aclaremosle a la gente Que cada vez que hay Fenómenos como estos Aparecen nuevas palabras Que nosotros Es nuestra obligación explicar Cuando hablamos de humedales Para que lo entiendan Son las esponjas Esponjas naturales Que frenarían El desborde de los ríos Incluso ante el cambio climático Exactamente Porque cumple una función Por eso hay que protegerlos No invadirlos Efectivamente Cumple una función Propia de los ecosistemas Brindan lo que los ecólogos Denominamos Servicios ambientales ¿Cuál es el servicio ambiental Que brinda un humedal? Es decir Una laguna Un bajo Un estero Un pantano Funcionar Reteniendo el agua Para soltarla lentamente Todo lo contrario De lo que se hace Con los canales Y no es pensar Che, esta agua Este barro ¿Para qué sirve? Vamos a llenarlo de cemento Bueno, normalmente ¿Qué se hace con los humedales? Ahora te voy a citar Dos ejemplos pavorosos ¿Qué se hace con los humedales? Se los rellena Se los tapa con escombros Con tierra Y se construye arriba Y a otra cosa mariposa Los dos ejemplos Que te voy a citar Pertenecen a dos clubes De fútbol Muy importantes Uno es Boca Y el otro Es mi querido Racing Club Ambos dos Recibieron En la provincia De Buenos Aires Tierras Que están consideradas Humedales Y tienen Por ley Que ser protegidas Estas tierras Están en el partido De Ceiza Cuando se inunde De vuelta La cuenca Del Matanza Riachuelo Acuérdense De lo que se construyó En la ciudad deportiva De Boca Y en la futura ciudad deportiva De Racing A ver Cuando nosotros hablamos De estas cosas Que están legisladas Y que los políticos Hacen los boludos Porque no quieren pelearse Ni con los intereses inmobiliarios Ni con los intereses ojeros Ni nada por el estilo Después Al final de la cadena Aparecen estas historias Tremendas Como la que van a ver ahora Gente Que para que no les robaran La casa Se pasó las noches En un cementerio Son cerca de 30.000 Los afectados Por las inundaciones En Buenos Aires Distribuidos En 39 municipios Tenemos 39 distritos Con inundaciones La parte más importante Es la parte norte Entiéndase Salto Mercedes Luján El intendente de Luján Oscar Luciani Acorralado por las críticas Presiona ahora Al jefe de gabinete Aníbal Fernández Nosotros no podemos esperar más Tenemos más de 9 inundaciones Nuestros vecinos No pueden esperar más Bueno La respuesta La respuesta de él Fue Que las obras Él iba a llevar A la señora presidenta Esto Y que las obras Tendrían que comenzar ya Yo creo que está grabado Así que Bueno Espero que se cumpla Porque Promesas ya hemos tenido Muchísimas Luján Es una de las zonas Donde la inundación Pegó más fuerte El río bajó A 4 metros 9 centímetros Y así llegó A la medida más baja Desde el lunes A las 7 de la mañana Sin embargo Hay mucha incertidumbre Porque por ahora No para de llover Está lloviendo A pesar de que el agua ha bajado Está lloviendo No para de llover Corre un viento frío De al rato Llove más fuerte Menos Mirá En aquella En aquella casa Hay gente Los que tienen La suerte De tener un piso alto Han decidido Quedarse ahí Levantan las cosas De abajo La rutina Del inundado Detrás de los números fríos Y las estadísticas De daños De las chicanas De los políticos De las justificaciones De por qué no están Las obras necesarias Hay un lado Más oscuro Y olvidado El de las víctimas Que de manera desesperada Le escapan A la inundación Ahora que rescataron Esta gente A ver Permiso Tenemos una bebita Que estaba arriba Un techo Y por las condiciones Climáticas Hola ¿Qué tal? ¿Cuánto estaba? ¿Desde cuándo estaba arriba El techo? Desde que empezó En los 5 días ¿Los 5 días Con la bebita Fuera? Tengo carpas ¿Habían armado una carpita? Sí, tengo una carpa Sí Bueno, ya no daban más Ya no Así como esta señora Puso una carpa En el techo de su casa Para vivir con su bebé Hay otros casos increíbles Una familia Una familia para poder estar cerca Y cuidar que nadie Entre a robar Se instaló en el cementerio De Luján Mira, esto es el cementerio De Luján Estamos entre bóvedas Entre nichos Y aquí una familia Y aquí una familia se ha venido a vivir Justamente vive enfrente Mira, estamos aquí con las bóvedas Enfrente vive una familia Que como otras inundaciones Se ha visto afectada Claro está No quiere pasar lo mismo Que otras veces Y por eso han decidido Venir a acampar Por ahora son Dos noches Y tres días Como un paquete turístico Aquí Al cementerio de Luján Zunilda Junto a su hija Su yerno Una amiga Y su perro Se instaló en una galería Del cementerio Está sin luz Y con muchísima humedad ¿Por qué tomaste esta decisión De salir de tu casa Obviamente por el agua Pero venir aquí al cementerio? Principalmente Para cuidar la casa Que no entren a robar Porque andan Usmeando Para poder sacarnos las cosas Policía no tenemos Porque no vino nadie No ponen un patrullero No ponen a nadie Entonces tenemos que hacer guardia Con mi yerno, mi hija Dormimos una horita cada uno Y miramos Vigilamos todo Uno se pregunta ¿No te da miedo? ¿No te da impresión Estar en el cementerio? No, me da impresión De los vivos que pasan por la vereda El miedo a los robos Es muy grande Sobre todo para Zunilda Que perdió Casi todos sus bienes Por segunda vez Perdí los colchones Frazada Ropa Bastantes cosas perdí En la anterior también perdí Eso que te iba a decir Perdiste Y no recuperaste Porque perdiste de nuevo ahora Claro Perdí la primera vez Recuperé Y ahora perdí de vuelta Esta familia Que se refugió en el cementerio Por ahora Solo tiene ayuda De sus vecinos ¿Y te ayudaron? ¿Del gobierno? No, nadie Nadie, nadie Nadie, nadie Ahora tampoco se acercó nadie Nadie, nadie Ni a traer una frazada Nada Todo lo que tenemos Los vecinos y los amigos Después mi sobrina Pamela Y Leo Que aparecieron Nos trajeron estufa Abrigo Todo eso Después nadie más Accede al auto que quieras Con la mejor financiación Global Autos 0800-333-1950 Globalautosweb.com Yo creo que si se pudiera hacer Un relevamiento De cuál fue la frase Más escuchada En boca de los damnificados De las inundaciones Fue esa que acaba de decir la mujer Nadie se acordó de nosotros ¿Por qué? Si se supone que estamos en la llanura En la llanura hay inundaciones Y cada vez hay más inundaciones ¿Cómo es posible que no haya Alertas previas Protocolos Asistencia rápida Muy común es esto En La Matanza En Quilmes En Luján En Lobos En Mercedes La frase promedio La frase más escuchada es esta Nadie se acordó de nosotros Con las botas Todavía llenas de barro Le pedimos a cuatro damnificados Del partido de Luján Que vengan aquí al estudio Que vengan aquí a tercera posición A contarnos en primera persona Cómo la pasaron Y cómo la están pasando Andrea es de Barrio San Fermín Y es la que tiene las botas Todavía con barro Para ustedes también La frase La primera que le salió a decir Nadie se acordó de nosotros Sí, es así Mirá, yo No vivo en el San Fermín Vivo en el barrio San Pedro Que si se inunda Se inundan Por las faltas de obras Públicas que hacen falta Pero sí siempre estoy En el barrio San Fermín San Jorge y Santa Marta Ayudando En todos estos casos Siempre Siempre, siempre estuve Hemos hecho merendero La comida Almuerzo, cena El año pasado Ay, pero Luján ya es un lugar La inundación Baqueano de inundaciones Cómo es posible Que no haya una asistencia rápida Del 2012 Que estamos pasando Trece inundaciones Y el año pasado Fue cinco Por eso La del año pasado Además fue sin lluvia Sin lluvia Hoy todo el mundo habla No, porque la lluvia La lluvia El año pasado Luján Se inundó Igual que ahora Sin lluvia Exactamente Sin lluvia Sí, sí, sí Ahora, todas las donaciones Que se están reuniendo En tantos lugares ¿Lle llegan ustedes? Mirá Justamente el miércoles Estuvimos en la municipalidad Porque el año pasado Estuvimos nosotros Trabajando en el SIC Que queda en el San Fermín Y estuvimos trabajando Con mil doscientas viandas En esta inundación Estaban trabajando Con cien viandas Y cien bolsas De mercadería Al ver que nosotros Trabajamos mil doscientas Tantas viandas Saben muy bien Que no alcanza Porque esa parte No es solamente La persona que se inunda Sino también son cartoneros Trabajan en la quema Y si no Es peón de albañil O albañil Que con este mal tiempo No trabaja O que no se llenó de agua La casa por el río Pero sí se llenó de agua Por su casa Tampiclaria que tienen O por los arreglos de calle Que no existen De San Geo Quiero que Vayamos hablando con todos Ramona ¿Cuál es tu experiencia? Buenas noches Buenas noches Yo soy de Olivera Un pueblito que está A 15 kilómetros de Luján Sí, famoso ya Por la cantidad de agua Que recibió Flandria Y está inundado La mitad del pueblo La mitad del pueblo Está inundado Y en este momento Tampoco tiene luz Ahí está la cantidad de Flandria ¿No? Flandria está en Jaury Jaury Sí, en Jaury Entre Jaury y Pueblo Nuevo Y bueno Y ahora sí Estamos recibiendo denuncias Cuando decís agua Porque digo Hasta donde yo Conozco de inundaciones Una cosa es que te entre En 20 centímetros Ya cuando te entre Un metro, metro y pico Ahí se terminó todo Yo tengo vecinos Que perdieron todos Todos hasta el techo Otros por la mitad de la casa O sea, perdieron todo Y es verdad que hay gente Que por ejemplo Que se compró Que todavía está pagando Los electrodomésticos Que ya se lo volvieron a quemar Tengo una vecina enfrente Que pagó la segunda cuota Y ustedes dicen que sí Como si fuera normal Y se le mojó todo Salió llorando dentro de la casa Se le mojó todo, todo Era la segunda cuota De la tele que se pudo comprar La segunda cuota Y no Ya la perdió Entonces, viste Te da mucha bronca Todo esto Agustín La verdad que Contame tu experiencia Andrés Agustín Sí, decime Bueno, yo soy ingeniero agrónomo También vivo en Luján Y también fui afectado Por los Este le pongo a echar la culpa A los clanes ¿Vos hacés clandestinos? Anda con la pala Soy docente de ecología En la Universidad de Luján Ah, no, este es lo bueno Este es lo bueno No, no Por lo tanto, debés saber Que el régimen de subidas Y bajantes del río Luján Se conoce desde hace 10 años Sí, sí, se conoce Y justamente de lo que hablamos Es de la falta de previsión De estos eventos ¿No es cierto? Y de la falta de planificación A nivel territorial Que es lo que creemos Ahora, es que hay algo mágico Si, bueno, ya está Esta fue la última Y ya veremos Qué va a pasar O ustedes viven con miedo ¿Cuándo es la próxima? No, Luján Luján Antes del 2012 Que se vienen produciendo La cantidad de inundaciones Que estamos refiriendo En Luján Todo el mundo vive con miedo Porque ya por la historia De la del 85 La del 67 Luján es un municipio Que tiene en la sangre Digamos, la inundación Entonces, lamentablemente Que los políticos de turno No hayan planificado Instrumentos y mecanismos de alerta Que no haya mediciones En el río Luján Del caudal Que permitan pronosticar No hay mediciones Claro, censores Para saber si va subiendo O no va subiendo O censores Oye, pero que todos los días Tienen una vara que miden Una persona que vaya a todos los días Bueno, vos dijiste 67, 85 Hay 18 años en el medio Ahora La inundación está a 6 meses En el 93 Hubo otra muy grande No tan grande Una pregunta así Casi de Cholulo ¿Cuándo se empezó A inundar la Basílica? No, ya en el 85 Fue de 6 metros 40 Un metro más grande Que esta La del 93 también Ustedes ya se lo saben de memoria La cantidad del metro del río Sí, sí La verdad que El año pasado en octubre En una semana Dos veces nos inundamos En una semana Dos veces Cuando los vecinos volvieron a la casa No terminaron de secar O sacar el barrio Mugre y el olor Ahora es peor que vivir en el Delta Entonces tuvieron que volver Y perder todo otra vez Ella mira Mira, no habla todavía Pero mira A ver, vamos A ver Carolina Está tomando carrera Sí No, para mí es difícil Es la séptima Así que tengo La séptima inundación tuya Sí En la última En cualquier momento Echás branquias y salís No, a mí me Te salen aletas Me causa risa porque ustedes dicen Para ustedes es normal Para nosotros sí Yo sé que para ustedes no No, no Digo, es una risa histérica La que nos da Te digo Pero nosotros En vez de decir Ojalá que se acuerden de nosotros Nosotros decimos gracias Porque por esto Se van a acordar de nosotros Eso es lo que yo recalco ahora Me parece que es un exceso de optimismo No te quiero Nosotros hacemos lo que podemos Pero ojalá Ojalá sirva para que se acuerden de ustedes Nosotros estuvimos Desde que fuimos al ministerio A reclamar Estuvimos ayer Con Del Moro Es impresionante Cómo la gente respondió Y eso es lo que Más allá de la política No nos importa Nosotros a la gente Le queremos decir gracias Porque todo lo que a nosotros Nos está llegando Es de las personas Es de gente Que quizás ha pasado En alguna vez Lo que nosotros estamos pasando hoy Y no se pone a pensar Ojalá que los políticos No Fuera de eso Gracias por las personas Que realmente se acercan Y dicen Bueno, sí Les damos una mano Hoy era impresionante La verdad Yo doy gracias Porque mis hijos Pueden recibir ropa Pero lo normal sería Que el Estado Es el que tiene que prever Que puede pasar esto Intervenir Ayudar Y no mirar para otro lado Hasta que lo tapa el agua La confianza en el Estado Ya se perdió Cuando vos decís Los políticos ¿Qué papel juega En ese gradiente La municipalidad El intendente Que supone que está más cerca De ustedes El intendente Nunca hizo nada Yo las veces Que he estado En el polideportivo Las últimas veces Una bolsita de mercadería ¿Evacuada o...? Un balde Cuando decís en el polideportivo ¿Qué es? ¿Evacuada ahí? Evacuada ahí, sí Te dan las cositas Chao Que te vaya bien Suerte Chao Es así Y vamos a casa Solos ¿Cómo cuánto hay de realidad? ¿Cómo cuánto hay de paranoia En la cuestión de los saqueos? No, es verdad En Olivera saqueos no Es verdad, sí El tema es el miedo De los vecinos De dejar sus casas No hablamos de saqueo Hablamos de choreo Como contaba la señora De tener que estar cuidando Que yo sepa No hay denuncias oficiales De robos así Yo lo he vivido Por ejemplo En la inundación de Santa Fe Que yo la estuve cubriendo Y ahí sí Se escuchaban de noche Los tiros Y se agarraban a tiro Cuando alguien se quería Meter en una casa Claro Les pregunto ahora ¿Qué pasó en Luján? No, quizá Lo que sí veíamos Es los vecinos Que se quedan en sus casas A cuidar Y quizá Lo que impidió Que esto se visualice Masivamente Es que la solidaridad Y la organización De los mismos vecinos Nosotros estuvimos El martes a la noche Como hacían las chicas Que contaban en Jauregui Entregando Llevando la comida A los vecinos en bote Y vecinos que se quedaban En sus casas A cuidar ¿No es cierto? Llevándoles frazadas A los que estaban Arriba de sus casas Y bueno Esa organización misma De los vecinos Ahí con la Sociedad De Fomento del Barrio Padre Varela Creo que también Es lo que va permitiendo Que no surjan Este tipo de situación Cuénteme Las cosas cotidianas ¿Cómo queda una casa Después de la inundación? La puerta que nos cierra La pared con humedad En los cimientos Hasta las paredes se caen ¿Se caen? Hasta las paredes se caen Las ventanas se rompen Sí, sí, sí Muy triste Muy triste Yo hoy veía Veía a alguien pasando Que quedamos solos Pasando un secador Con una capa de barro Impresionante ¿Vos decís quedamos solos? Literalmente quedan solos Es decir No hay ninguna ayuda Poco Una vez que uno Llega a la casa Después de la inundación Arréglense No hay un subsidio Un mango Algo El año pasado En Olivera Fue en el tema de Anse Pero tendría que tener No sé Jubilado Pensionado Madre de 7 hijos Y el que se inundó Y el que no tenía eso Yo tengo una señora amiga Que no tenía nada Y le llevé a la chica Anse Y dijo No, no te podemos dar Porque vos no tenés Bueno, si apuestan al desgaste Mira, yo quiero aprovechar Para contar la vergüenza De Desur Salgo de Luján Me voy a la zona de Quilmes Y Verazategui Y las denuncias Que nos están llegando En este momento Hubo cortes de luz En Quilmes En Verazategui Cuando volvieron la luz Quemaron los aparatos Y está el cansancio De los vecinos Que te ganan por desgaste Entonces Cortan la luz Te devuelven la luz Se te queman los aparatos Y como mucho Después de mucho pelear Lograrás que te den 400 pesos Por todos los aparatos Que se te quemaron ¿Qué hacés con 400 pesos? Claro, pero además Vos tenés doble trabajo Porque tenés que estar Reconstruyendo tu casa Cuidando a tus pibes Y además Te desgastan con la burocracia Y tenés que presentar Todos los papeles en regla Como si fueras una escribanía Tengamos en cuenta Que ya nuestra casa No es un hogar Es un desastre Porque nuestra casa Queda vacía No tenés mesa No tenés silla No tenés ropero Lo que nosotros llevamos allá Son colores Todo lo que es madera Hoy por hoy Que se construye Las cosas más son de aglomerado Inundadas Tenés que tirar Yo de la primera educación Del 2012 Yo no me recuperé nunca Si vas a mi casa Del 2012 Del 2012 Nunca te recuperás Nunca me recuperé ¿Qué es lo que nunca Pudiste volver a tener? Nada No me dan nada Nada te dan Tenía una mesa Cuatro sillas Que nos trajeron de nación Que ya llegaron rotas Entonces vos decís ¿De qué voy a esperar de nación? Nada Nada te dan En los roperos Los polichos Se acuerdan de la gente Para la votación Se te rompen Es así En Olivera su mamá Y encima te hacen esperar El domingo fue votación Tengo entendido No es rápido Le pido disculpas Creo que fue 500 personas a votar Claro ¿Quién iba a ir? ¿Quién iba a ir? Estaban llenos de barro Sin luz Una bronca Sin documentos Muchísimas gracias por venir Gracias a ustedes Quiero decir que A veces no hay que esperar Mucho de los políticos Porque nunca llega nada Pero sí organizándonos Se logran cosas Mucho Nosotros el año pasado Nos organizamos con los vecinos Del barrio San Fermín San Jorge La Loma Padre Varela Olivera Y Conseguimos tierras Y 202 viviendas Para que relocalicen Es que yo no tengo duda Que cuando uno se organiza Exige mejor Y logra mejores cosas Exactamente Gracias por venir Apoyamos a ustedes Mientras tanto Estas cosas extrañas Que suceden En el conurbano bonaerense Un crimen que hubo En la puerta de un boliche Como tantos que suceden En la noche Permitió descubrir Un fenómeno Que a nosotros Nos dejó boquiabiertos Hay guardarropas Para armas Llego allá al hospital Estaban todos Vi a un montón de gente En Bunge En el hospitalito Vamos a hacer la entrada Y mi hijo mayor Que tiene 37 años Ahora me dice Ezequiel se muere Mami Esto es Petrus El lugar Donde asesinaron Hace dos años A Ezequiel Galarza La investigación De ese Y otros crímenes Aquí en Bunge Revelaron algo increíble Que en estos boliches Por supuesto Que no están Habilitados También hay un guardarropas En donde se guardan Armas Ese dispositivo Habría provocado La mayoría De los asesinatos Ocurridos ocurridos En los últimos años A la salida De las discotecas De Bunge ¿Ese lugar no tendría que estar Habilitado en su momento? No Estaba clausurado Ya tenía Unas cuantas clausuras Por inseguridad No tiene salida de emergencia No había matafuegos Te digo porque Conozco adentro Petrus Porque Las manzaneras Hacíamos reuniones ahí Te podés imaginar Yo soy manzanera Y teníamos que ir A las reuniones que lo dan ¿En este lugar También existía Un guardarropas En donde se guardaban armas? Todo Se buscaba todo ¿Es común esto En esta zona? Sí Sí Es común ¿Es decir que la gente Como deja un celular O una cartera O una campera Deja un arma? Sí ¿Cómo son estos clubes? Donde ustedes iban Son peligrosos Y sí Porque en ese momento También cuando empezaron a disparar Había un patrullero afuera del baile Y estaban durmiendo Y nada No atinó ni a Separar a pelea Y seguían durmiendo ahí Se despertaron Cuando escucharon los disparos Nomás A partir de esta Causa de tu hermano Y de la chiva Que murió ese mismo día Y algunas otras más Que están relacionadas Con boliches O mujeres bailables Se descubre Que Existen guardadores No solo de ropa Sino también de armas ¿A vos te sorprende esto? No Porque sucede todo Dentro de un boliche Hasta ¿Qué sé yo? De todo Dejaban pasar los tranzas Todos que metían ahí adentro Los borrudos Por quererte pegaban Nomás La seguridad O sea Es realmente un descontrol Dentro de los Boliches de aquí Y sí Porque te venden De todo y adentro Va Consume el que quiere Pero ellos Habilitan a que Vendan de todo y adentro Las denuncias sobre las irregularidades En los diferentes locales bailables De Budge Vienen acumulándose Desde el año 2001 Hubo muchas muertes En estos años Y sin embargo Las discotecas Continúan funcionando Ahora supimos Que guardan armas En los guardarropas Pero también Que no disponen De salidas de emergencia Que venden drogas Y alcohol En forma indiscriminada También A menores Que vienen a bailar Y a divertirse En los locales nocturnos De Budge En un mes Creo que hubo dos muertes más Hace poquito Por eso La justicia Bueno Empecé a investigar Pero Esto no es de ahora Esto no es de ahora Todas las muertes Vienen del 2001 Porque aparentemente El boliche este Donde Estaba Ezequiel La justicia Estaba Desde el 2001 Había muertes Y nunca hicieron nada Descontrol Alcohol Drogas Y hasta Guarda armas En los locales Nocturnos De Budge Un cóctel explosivo Que cuesta vidas En el año 2007 En un programa Que se llamaba Crónicas extremas Fui de los primeros Que empezó a registrar Con cámara La violencia Que había La salida De los boliches A lo largo De otros ciclos Como fueron Calles Salvajes Y GPS Insistimos En registrar eso Porque era Una manera De denunciar La manera El modo salvaje En que la gente Se pegaba Se mataba Se pegaba Con facas Y esto derivó Aunque ustedes No lo crean En que una parte De la clase política Tomara noción De esto Y o bien Clausurara A los boliches Que de habilitación fácil E incluso En la ley De nocturnidad Que un poco Bajó La venta De alcohol Indiscriminado Y el descontrol En los boliches Ahora bien Había un código No escrito En esa época Donde nosotros Registrábamos Y les digo Nos cansábamos De registrar Peleas De patotas De patotas A trompadas En lugares Como San Miguel Lanús Budge La Matanza Y es que No se entraba A los boliches Con armas Entonces ¿Cuál era La típica pelea? Había una pelea Que empezaba adentro Empezaban a las trompadas Los patobicas ¿Qué hacían? Sacaban A los que estaban Peleando para afuera Si les pegaban A ellos salían Les pegaban un par de trompadas A veces excedían Y les pegaban de más Pero la pelea Seguía afuera Ya eso era Jurisdicción de la policía Y ahí cada uno Si era pesado Iba a buscar las armas Que había enterrado Escondido O puesto En algún lugar A cubierto Y ahí la cosa Se ponía más pesada Y arrancaban a los tiros Es la primera vez ¿Cuál es la seriedad De esto que estaba contando Pablo Ponzón En su crónica? Que es a partir De una denuncia judicial Que se sabe Que hay boliches Que para no tener problemas Con los pesados Que van a bailar Le dicen Mira, ¿sabes qué? Entra, vení Yo no te puedo aplicar El derecho de admisión Porque si no Vos me metes un tiro Pero el arma Dejala acá Y yo después Te la devuelvo a la salida Fíjense el nivel de locura En el cual se entra Muchas veces En estos niveles Para poder convivir Entre facciones Y entre bandas Y entre barras Dentro de poco Nosotros les vamos a contar También detalladamente Lo que está pasando En Rosario Donde los enfrentamientos Entre bandas Ahora son con ametralladoras Esta semana Claro No se pudo saber Nada de eso O quedó tapado Por la inundación Esta semana En Rosario Hubo un enfrentamiento Entre barras Donde un chico De 15 años Sacó una mochila Que llevaba Él mismo Una ametralladora Que llevaba en su mochila Y se defendió a tiros Y él terminó malherido ¿Saben qué pasó Después del tiroteo? Desaparecieron todos Lo único que quedó Fue la ametralladora Pero él no era el único Que estaba con ametralladoras Antes de irnos Sergio contanos Lo que está pasando En la pelea Entre Sanford Y Casilda La locura Fíjense La locura De la inundación Con máquinas viales Se tiran el agua Unos a otros El antecedente O mejor dicho El elemento previo A esta pelea Entre Sanford y Casilda Dos pueblos que están Bueno, Casilda Es una ciudad importante Sanford es un pueblo Más pequeño A 15 kilómetros Uno del otro El antecedente Te decía Son estos canales clandestinos Que llevan el agua Directamente Viste los amantes De la obra hidráulica A los cuales yo Les discuto mucho Y les digo Ojo Que el endiosamiento De la obra hidráulica A veces genera problemas Porque siempre hay que estar Agregando más caño Agregando más terraplén Bueno Sanford tenía Una obra hidráulica Un terraplén Alto Que la defendía De las crecientes De las crecientes normales No de los canales clandestinos Que llevaban agua A rolete ¿Qué es lo que pasó? Tanta agua Volcaron los canales clandestinos Que pasaron por encima Del terraplén Inundaron el pueblo Y se convirtió en una pileta Se convirtió en una pileta Y el agua no pudo salir Entonces como no podía salir Por ese terraplén Que había sido construido Para que el agua no entrase Rompieron las alcantarillas Con maquinaria Para mandarle el agua Y mandaron el agua A Casilda Lo de Casilda Están que estrenan Y rompiendo Para mandarle el agua Al que va abajo Y así sucesivamente Ahora les vamos a contar Algunas novedades Que se están conociendo En la investigación Por la muerte Del fiscal Alberto Nisman Nosotros les contamos Hace un par de días Que se supo Que había un virus En su teléfono Pero que no era un virus Así no más Era un virus Diseñado por el Servicio De Seguridad Americano Que tomaba O podía replicar El teléfono de Nisman Y controlarlo O saber exactamente Que era lo que estaba Haciendo el fiscal Ahora se conocieron detalles De cuáles fueron Las páginas Que había visitado Nisman Las últimas páginas Que visitó Nisman Él antes de morir Les voy a dar el detalle La primera página Que visita Nisman Es una página de Infonews Que dice Las siete mentiras de Nisman En su ataque Contra Cristina Nisman estaba preocupado Por lo que Le podía venir en contra Cómo se le iban a tirar Encima Los diputados Del oficialismo Cuando él fuera Al otro día A la Cámara de Diputados A discutir Lo que quería Nisman Es que la sesión Fuera secreta El oficialismo Le dijo No, no, que haya televisión Él decía No, pero voy a revelar Datos de inteligencia No nos importa Que sea una discusión pública Nisman estaba muy inquieto Por esto Tanto que le había dicho A los diputados De la oposición Que a lo mejor Él no iba a ir Otra de las páginas Que estuvo visitando Nisman Antes de morir Una página de Infobae Con la tapa de Clarín Fíjense que la tapa de Clarín Hablaba de él mismo El fiscal tendría 330 CD De escuchas como prueba Esto luego se demostró Que era falso Existían efectivamente Los 330 CD Pero no eran ninguna prueba No eran pruebas de nada Eran conversaciones Como se sabe Que fueron desestimadas Por el juez Refeca Por la Cámara Por la Cámara de Casación Nadie las consideró Una prueba Lo suficientemente importante ¿Por qué? Porque eran las pinchaduras Del teléfono De un lobista iraní Hablando con Delia Y con otros muchachos Pero que no constituían Prueba de que existiera Un pacto secreto Para sacar el memorándum De Argentina con Irán Memorándum que por otra parte Nunca existió Otra página En la cual navegó El fiscal Alberto Nisman Antes de morir La tapa del diario Perfil Que hablaba De Nisman Pero sobre todo Hablaba de Estiuso De Jaime Estiuso Jubilaron al espía de Nisman Y hay más limpieza En la ex-si De Jaime Estiuso Hoy por hoy Está exiliado Y protegido Por los servicios de inteligencia De los Estados Unidos Fíjense cómo se va entendiendo A lo largo de los meses El juego Que había Alrededor de Nisman Que era un juego De servicios de inteligencia Internacionales El jefe De los espías argentinos Jaime Estiuso Termina protegido En Estados Unidos Y a esta altura Del partido Nadie puede pensar Que no está protegido Por un servicio de inteligencia Y Nisman Tenía el teléfono Con un virus Que le había infectado La NSA Un virus diseñado Por la NSA Esto no lo digo yo Lo dijeron hackers En una convención Internacional de hackers Que rastrearon Que el virus Que tenía Nisman Era un virus De espionaje Diseñado Por los servicios de inteligencia De los Estados Unidos Otra de las páginas Que visita Nisman La página del diario Perfil Nisman Exige una reunión Reservada Para revelar Los secretos De inteligencia Ahí Estaba la cuestión Él pensaba Que había un agente Llamado Alan Bogado Que él pensaba Que era un agente De la SIDE Y que era el nexo Con el gobierno Y después esto Resultó falso El propio Estiuso Había denunciado Que Alan Bogado No era agente De la SIDE Y que era un falso Influyente Que posaba De agente De la SIDE Para sacar beneficios Currando Digamos En el entorno De la aduana Esto lo había denunciado Estiuso Por eso Había algo Que no cerraba En lo que estaba Diciendo Nisman Otra de las páginas Que visita Nisman Estiuso El espía Detrás de la denuncia Dejó la SIDE Y se jubiló Recordemos Que Nisman Había estado llamándolo A Estiuso Durante todo el fin de semana Y Estiuso Se presentó Frente a la fiscal Fein Y dijo Que no lo había atendido Porque tenía El handy En vibrador Una excusa Poco creíble Digamos Porque recordemos Que Estiuso Había sido El hombre que lo promueve A Nisman A la unidad fiscal De la AMIA El hombre que le sostenía Todas las investigaciones El que lo alimentaba Pero entre quienes Nisman y Estiuso No habían investigado Nunca se investigaron El origen Del atentado Las células iraníes Que estaban en el atentado Y por esto Estiuso Está denunciado En la justicia federal Por no haber investigado Pruebas Que estaban En el origen Del atentado Otra de las páginas Que visita Nisman La pericia Tecnológica Esto surge De la pericia Tecnológica Una página Que yo desconozco Se llama Topsy.com Waka.es Como si fuera Un buscador No lo entendí Y estas Son las dos últimas Que una tiene que ver Con psicodelia Visita Una página La página de Wikipedia Donde explica Que es la psicodelia Por si ustedes no lo saben Era un movimiento Basado Artísticamente En lo que se podía crear Después de la ingesta Del SD Un misterio Para mi gusto Y la última página Que visita Es la conmovedora Y sublima experiencia De una muerte clínica Esta fue la última página Que visitó El fiscal Alberto Nisman A partir de ahí No se sabe Qué pasó Si Nosotros tenemos Los datos Y yo les cuento Que se está definiendo En estos momentos El debate Entre peritos Sobre qué pasó Finalmente Con el fiscal Alberto Nisman Ustedes van a escuchar Mucha Sospecha Muchos puntos oscuros Pero la verdad Es que la escena Del crimen O la escena De la muerte Mejor dicho El baño No hay nada Que indique Que ahí Haya habido Otra persona Asesinándolo Al fiscal Nisman La pericia Indica que el fiscal Nisman Tomó el arma Con las dos manos Se disparó Y cayó Como cayó Y como apareció El cuerpo Hay gotas En una puerta Que estaba cerrada Y nada Logra perfilar Nada Nada De lo que presentaron Los peritos De Arroyo Salgado La ex esposa Del fiscal Nisman Logra demostrar Por ahora Que haya habido Una tercera persona Por eso Arroyo Salgado Apuesta a todo A la recusación De la fiscal Fein La quiere sacar Del camino Y que la causa Pase a la justicia Federal Y que mientras tanto Haya algún grado De Interfieran otros factores La escena Del crimen O la escena Lo que se llama Técnicamente La escena del crimen La escena Donde muere El fiscal Nisman Es una escena De un suicidio Alrededor Todo da para pensar Que lo mataron Por eso El enigma Es tan grande Pero si uno lo mira En términos forenses Los peritos oficiales Incluso los expertos En gotas de sangre Se tomaron el trabajo De rastrear El origen Y la caída De las gotas de sangre No como los peritos No como los peritos chantas Que algunos fueron a buscar En Estados Unidos Que de pico Y mirando de lejos Decían No, se ve que la gota Salió de acá No, no Los peritos oficiales Los peritos de la policía federal Los que analizaron En serio Lo que pasó En el baño No encuentran Nada Que demuestre Que hay otra persona Entonces por eso La causa El fiscal El dictamen De la fiscal Fein Se encamina A la hipótesis Del suicidio Tal vez del suicidio Inducido Después vendrá el debate Y muchos seguirán pensando Que lo mataron Y otros pensarán Que se suicidó En términos periciales Hacia ahí Se encamina la investigación Muchas gracias Esto fue Tercera Posición Buenas noches